Hola, en este video voy a enseñarte a hacer a Ravel. Para hacer la cabeza necesitamos 55 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tracacanto, amasamos bien y formamos una bola. Formamos parte del hocico de esta manera. Utilizamos una herramienta curva para terminar de formar el hocico. También la utilizamos para formar las mejillas. Con una esteca le marcamos la boca. Seguimos haciendo pequeños retoques para darle un mejor acabado. Marcamos el área de los ojos con una herramienta redonda. Ahora la dejamos secar en maicena por 3 horas. Para hacer el cuerpo necesitamos 55 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tracacanto y hacemos una bola. Lo alargamos un poco dejando más volumen en un extremo. Tomamos una brocheta humedecida con un pegamento que esté hecho a base de agua y una pizca de goma tracacanto y atravesamos el cuerpo de esta manera. Lo colocamos sobre una base de tecnopor pero en forma diagonal y lo dejamos secar por unas 3 horas. Para hacer la ropa estiramos 15 gramos de pasta de goma, cortamos de esta manera y probamos si está bien el tamaño. Le ponemos un poco de pegamento y cubrimos el torso. La masa que sobre podemos cortarla con una tijera. Cortamos con un bisturí la parte inferior de la ropa para que quede parejo. Para cada pata delantera necesitamos 8 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para que la masa no se nos pegue en las manos. Lo estiramos un poco dejando más volumen en un extremo para poder formar los dedos. Debemos probar si encaja bien. Para cada pata trasera necesitamos 6 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto y hacemos una bola. Lo estiramos un poco dejando más volumen en un extremo para poder formar los dedos. Luego doblamos la pata trasera de esta manera. Estiramos un poco de pasta de goma de color beige para cubrir la parte inferior de cada pata. Luego cortamos en 4. Le ponemos un poco de pegamento en el área de los dedos y lo cubrimos. Con una esteca le marcamos los dedos de esta manera. Hacemos el mismo procedimiento con las patas restantes. Aquí hacemos un pegamento más fuerte con pasta de goma y unas gotas de agua. Y mezclamos con una cuchara. Así debe quedar al final. Para hacer el cierre estiramos una pequeña bolita de pasta de goma de color gris hasta formar una tira larga. Cortamos un extremo y le hacemos varias marcas con una esteca. Le ponemos pegamento en el medio y colocamos esta pieza. Para asegurar las patas al cuerpo utilizamos parte de un mondadiente y pegamento. Cortamos un Instagram. Estiramos dos bolitas pequeñas de pasta de goma para pegarlas entre las patas delanteras y el torso. Para hacer la cola, estiramos un poco una pequeña bolita de pasta de goma y aplastamos un extremo. Le ponemos pegamento y lo colocamos en este lugar. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos el área donde irá colocada y le hacemos un orificio con otra brocheta para que pueda entrar más fácil. Si la brocheta está muy larga, podemos cortarla con un alicate. Le ponemos pegamento en la parte superior del cuerpo y tomamos una bolita de pasta de goma de color negra para echarle un poco de goma tragacanto. Formamos una bola y la aplastamos un poco para poder formar el cuello. Luego lo colocamos de esta manera. Le ponemos un poco de pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Estiramos un poco de pasta de goma del mismo color del cuerpo y cortamos dos figuras iguales con forma de trapecio. Le ponemos pegamento en el área del ojo y lo cubrimos de esta manera. Usamos el mismo procedimiento para el otro ojo. Música Para hacer el casco necesitamos 15 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Luego le hacemos una cavidad. Música Le ponemos pegamento y lo colocamos en la cabeza. Música Cortamos un rectángulo y lo pegamos en la parte superior del casco. Música La parte frontal del casco la aseguramos con parte de un bondadiente. Música Para cada oreja necesitamos una pequeña bola de pasta de goma. La estiramos y la doblamos. Luego aplastamos uno de sus extremos. Música Música Para asegurar las orejas con la cabeza utilizamos parte de un bondadiente y pegamento. Música Antes de colocarle los ojos primero retocamos el área con una herramienta redonda. Música Le colocamos la nariz utilizando una pequeña bolita de pasta de goma negra. Música Para pintar los detalles utilizamos colorante de repostería en gel. Música Le damos un mejor acabado a los ojos pegándole una pequeña bolita de pasta de goma blanca. Música Ahora le hacemos la insignia que lleva en el collar. Es recomendable tener una imagen de referencia. Música Música Le ponemos pegamento en la parte inferior del collar y colocamos esta pieza. Música Cortamos otra insignia y la pegamos en el casco. Música Pintamos la parte interior de la insignia con colorante de repostería en gel diluido con un poco de agua. Música Hacemos los detalles con pequeñas bolitas de pasta de goma blanca. Música Ahora haremos la parte de atrás. Música Para la mochila tomamos 7 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma entrega canto y hacemos una bola. Música Lo alargamos un poco y formamos un cubo rectangular. Música Le ponemos pegamento y lo colocamos y lo colocamos en la espalda. Música Con una esteca marcamos una línea horizontal. Música Hacemos dos pequeñas barras con pasta de goma de color marrón y lo pegamos en ambos lados de la mochila. Música Formamos dos llaves inglesas y las pegamos en la parte marrón. Música Música Bueno eso sería todo y espero que te sea de ayuda. En los siguientes videos también te enseñaré paso a paso cómo hacer a los demás personajes que aparecen en esta imagen. No olvides suscribirte de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima. Música